Mi postura siempre fue muy clara en contra de cualquier tipo de regulación de una actividad que yo entiendo como ilegal y que muchísima gente la entiende de la misma manera. La voz de todas esas personas tiene que estar representada acá y nosotros lo que planteamos fue la prohibición directamente de esta actividad, la actividad de cuidacoches. Entendiendo que sobre todo se desarrolla en la cercanía de los bancos de Santo Tomé y que es una situación que genera cierta inseguridad cuando a cualquier hora no nos imaginemos los bancos a la mañana con un montón de gente circulando, sino a la siesta, a la noche, cuando queda bastante desierta esa zona y hay personas que entran a los bancos y salen y hay gente exigiéndoles dinero por un servicio que nadie pidió y bueno, para mí hacer un registro para todas esas personas era avalar, reconocer, legitimar en algún modo ciertas situaciones que hay que rozan con la extorsión callejera. Si bien ustedes plantean la prohibición, ¿ha surgido alguna idea en paralelo para ver qué se hace con esa gente que hoy cuida vehículos? Nosotros más allá de la prohibición planteábamos que primero hay que prohibir porque hay que entender que esto no tiene que suceder en nuestra ciudad. Y más allá de eso que el Ejecutivo Municipal tiene que generar las oportunidades, las alternativas. Yo soy un creyente en lo que es la economía circular, me parece que por ahí podemos encontrar muchas soluciones para muchas personas que hoy están al margen de lo que es la realidad cotidiana de la mayoría de la gente. Así que creo que por ese lado se puede avanzar. Hoy lo que quedó es una comisión que lo que va a hacer es analizar la situación actual de los cuidacoches y ver qué tipo de alternativas se pueden llegar a generar. Yo no acompañé tampoco esa propuesta, yo me mantuve dentro de lo que es la propuesta inicial nuestra que lo mocioné como una alternativa al proyecto de prohibición tajante para después poder seguir con lo demás. Pero primero que se termine la discusión sobre si esto es algo legal o no legal. Para mí no es algo legal.